Yo voy a tirar una ulti con esto Con el zoom puesto Ha dado las dos Dios soy buenisima voy a hacerlo la próxima vez Que barbaridad Ay no se me escapa una idea Ay déjame Espera espera voy con la bola Dios es que no veo nada Ven aquí Ay soy buenisima Dime que no te has hecho eso con el zoom Si No te vas a matar el hecho de este No se me